¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y hoy estamos en un nuevo vídeo y os traigo un nuevo videazo de Surviland y no, hoy no es en 2.0 porque es que no tenía mucha gana Pero bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo de Minecraft de Surviland y... Tranquilos, sigo en la serie, ¿vale? Sigo en la serie, que hay gente que dice que estoy en archivo y demás, pero no, esta semana he subido mi primer vídeo y este es el segundo Por lo tanto, no estoy en activo, lo único es que mi casa, como veis, pues bueno, lo que viene siendo casa, pues tengo poca Pero bueno, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Antes de nada, quiero que si estás viendo esto, le des un buen like a este vídeo, ¿vale? Porque es suculento y divertido y guapo y precioso ¿Y qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues, me han dicho que Surviland se va a terminar, ¿vale? Esta temporada de Surviland se va a terminar Por lo tanto, vamos a hacer unas cuantas cositas bastante suculentas y divertidas y tengo un problema Tengo un pequeño problema, aquí mejor corten Vale, ahora mucho mejor, ¿vale? Mucho mejor, hermanos, mucho mejor Porque, pues bueno, soy un poco listo y lo que he hecho es que tenía el audio del juego en los altavoces Por lo tanto, pues se iba a escuchar bastante mal Vale, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? ¿Vale? En el día de hoy lo que voy a hacer es que voy a no arreglar como tal Sino que sí que voy a poner un poco de orden ahí Porque es que eso es una maldita mierda, hermanos, es una mierda lo que pasa que tengo ahí Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer va a ser Hacernos un par de herramientas de diamante, ¿vale? Con los 18 diamantes que robé en el vídeo anterior Y lo que vamos a hacer va a ser dejarlo todo listo, ¿vale? Surviland se va a acabar, no sé qué día exactamente me han dicho Pero sí que me han dicho, pues, que... Que se va a terminar, ¿no? Esta temporada se va a terminar Sí que es cierto que esta temporada ha sido un poco más inactiva por parte de prácticamente todo el mundo, ¿vale? Yo me incluyo en ello porque esta temporada, pues, como que he hecho menos vídeos que en temporada anteriores, ¿no? Y eso es un poco, pues, una puta mierda Pero bueno, no os preocupéis Ya os dije que iba a hacer un cambio en el canal Pero no significa que Minecraft iba a dejar de sacarlo De hecho, Minecraft va a ser... Va a seguir siendo uno de los contenidos principales del canal Lo único es que voy a añadir, pues, otro contenido diferente, nuevo Nuevo juego y nuevas cositas, ¿vale? O sea, que a la gente le gusta de puta madre Que a lo que no le gusta no le se desuscriben Pues ya está, o sea, no le puedo hacer nada Igualmente, bueno Últimamente no estoy en mi mejor momento personal, ¿vale? Pero bueno, igualmente sigo haciendo vídeos Y últimamente, pues, lo que intento es disfrutar de lo que hago Ahí me lo paso bien editando Editando, haciendo los vídeos que hago últimamente Haciendo un contenido diferente Que al fin y al cabo es por salir de la monotonía, ¿no? De siempre grabando lo mismo Siempre grabando Minecraft y demás Por lo tanto, pues, me viene bastante bien poder hacer un contenido diferente A lo que siempre he hecho Por lo tanto, pues, bueno El cambio yo creo que es a bien Y bueno, al fin y al cabo, pues La cosa se irá, irá mejor Joder, espero Eso, espero Porque espero no estar perdiendo subs De hecho, youtubers, los cabrones Me han hecho una limpieza increíble Me quitaron antes de ayer 40.000 reproducciones O sea, ¿de dónde han sacado ellos 40.000 reproducciones para quitarme? Si yo no he hecho nada Pues sí Me han quitado un montón de suscriptores Me han quitado un montón de vídeos O sea, de visita No tengo ningún problema de copyright Ni nada de eso Pero igualmente me lo han quitado Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno El caso es que Estaba aquí para disfrutar Para hacer las cosas bien Si la gente se quiere quedar en el canal De puta madre O sea, obviamente no va a cambiar nada O sea, la gente Se piensa que voy a Dejar de subir Minecraft y Surviland No, obviamente No voy a dejar de De subir Minecraft ni de Surviland Al fin y al cabo Es un contenido que me gusta Y además, pues Todo mi amigo Pues son De este Son gente que Que sube Minecraft Y obviamente, pues Últimamente grabo mucho con Dagar Grabo mucho con Con otros miembros Con Api Últimamente No tanto porque Está de viaje En Australia Me parece Y bueno Últimamente con Api no tanto Pero sí que Grabamos últimas De Chicken Horse Y cosas así Por lo tanto Pues bueno Últimamente estoy Se me ve menos En otros canales Pero bueno Se me sigue viendo Así que no os preocupéis Hermanos Que hay gente que se preocupa Diciéndome Tito, ¿qué te ha pasado? Tito, ¿ya no subes vídeos? Sí que es cierto que he subido O sea, he habido unos cuantos días Que no he subido vídeos ¿Vale? Por el mismo tema De lo que os estaba diciendo antes No estoy pasando Por mi mejor momento personal ¿Vale? O sea, no os preocupéis Pero Bueno O sea, no quería hacer vídeos Estando yo mal Porque al fin y al cabo Eso se nota Y a la gente Pues no creo que le guste Un vídeo de un tío Que está Bueno, pues mi vida es una mierda Me quiero suicidar No creo, ¿no? Así que Por eso Intento hacer los vídeos Lo más animo posible ¿Vale? Ahora mismo me encuentro Algo mejor Así que he dicho Vamos a grabar este vídeo De Survival Porque creo que ya se acaba O sea, creo que ya se acaba Survival Me lo dijeron ayer Creo No sabía si era verdad o no O sea, no No sé de dónde sacaron Esa información No sé si lo habrá dicho alguien En algún vídeo Api o no Ni o alguien lo habrá dicho En un vídeo Pero bueno Espero que Que si se acaba Pues Que sea simplemente La temporada O sea, que no se vaya a dejar La serie Porque al fin y al cabo Se quiera o no Survival Es la serie O una de las mayores series De Minecraft De habla hispano O sea De hecho En la comunidad francesa Que yo sepa No hay series Como tal De youtubers O no hay tantas Antes sí que había Me recuerdo Pero Survival Sigue siendo una de las series Más influyente Dentro de De Minecraft Obviamente Fuera de Karmaland ¿Vale? O sea Porque Karmaland Bueno Karmaland Es Karmaland Y hashtag Tito Karmaland O Willyrex En survival Madre mía Eso molaría Muchísimo En plan Hacer la unión Vegetta Willy Con nosotros Eso molaría Tío Pero bueno Yo estoy estancado Y Willy Pues Willy No me quiere Tío Vale A ver ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que estoy diciendo Eso Que voy a romper Todo esto ¿Vale? Porque Es un poco una mierda Creo que hay una copia De mi casa O eso se supone No lo sé Bueno Yo que sé Si hay una copia de Picasso ¿No? Pero bueno Vamos a O sea Lo que voy a hacer Va a ser intentar Quitar todo esto ¿Vale? Porque queda realmente feo Todo estos bloques volando Y lo que voy a intentar hacer Dejar de pelearse Ahí abajo Hombre Sinvergüenza Lo que voy a intentar hacer Va a ser arreglar todo esto Y hacer una casa Aquí ¿Vale? No voy a hacer el templo japonés Ni chino Ni nada Al final Porque Porque estos materiales Eran muy chungos De conseguir Y creo que ya lo tengo Así que Como me petaron Todos los cofres En donde tenía Todos mis materiales Pues no creo Que hagan más Casas Con estos materiales Pero bueno Voy a intentar hacer Una casa igualmente Que esté chula Porque No voy a hacer Un mojón de casa No sé si Cuando esta temporada Se acabe Se regalará El mapa A los suscriptores Porque es que No sé si Me va a dar tiempo Porque quiero Derrumbar todo esto O sí No lo sé Pero creo que Está prácticamente Todo el mapa Destruido O sea Es que creo que Casas habrá como Tres o cuatro O sea Tampoco es que haya Muchas casas por ahí Pero bueno Veremos a ver Que es lo que ocurre A ver si Cuando Api vuelva Pues hablo con él A ver que Que es lo que va a pasar Porque no me he enterado De un carajo De lo que va a ocurrir Y lo que no Así que Bueno Tampoco Tampoco Vamos a ver Veremos a ver Que es lo que ocurre Y veremos a ver Que Cuál es la solución O sea Si se empieza Temporada nueva Si se empieza Surveillance 5 Porque sé que O sea Vi un vídeo Hace un tiempo De Api Preguntando Si queríais que empezara O Surveillance 6 O Surveillance 5 Parte 2 O Surveillance 5.5 No lo sé Pero No sé Que ha sido el resultado De eso Si queréis que empiece Surveillance 6 O que empiece Surveillance 5.5 Así que No sé Que es lo que va a ocurrir Al final Y aún así Pues supongo Que se hará limpieza De De miembros Porque hay mucha gente Inactiva Vale Yo uno de ellos Aunque sí que Es cierto que he estado subiendo Mis dos vídeos Semanales como mínimo La Si hay alguna semana En la que En la que no haya subido vídeo Es porque a lo mejor Lo eliminé Porque la semana pasada Youtube iba Iba muy mal Y sí que es cierto Que había vídeo Que subí No se publicaron bien En la feed Lo eliminé Y luego no lo volví a subir Porque Supuse que la gente No lo vería Por el tema de que Decir Ah bueno Pues este vídeo Ya lo vi ayer Y obviamente Para subir un vídeo Que tenga 50 reproducciones Pues preferirlo hacerlo ¿No? Pero Supuse Que eso Y por lo tanto Pues por eso Hay O sea Bueno sí Vaya Que he cumplido Con mi vídeo De Surveed Vaya A ver Lo que estaba diciendo Era Vamos ahora Que llevamos ya un ratito Vamos a dar una vuelta Por Surveed Mira Hay una casa ¿Vale? Este es el poblado Este de las casas de Onno Que no es de nadie Aquí está la de Pover Que Pover ya no está Aquí hay una pista de nieve Ahí Ah Es un spliff Mirad Es un spliff Aquí hay la casa tortuga De David Que David no sé si estará activo o no Luego está El castillo de Api Que tampoco está acabado No está acabado O sea Hizo esto Pero no lo acabó Luego aquí está El poblado de Creo que era de Dagar Este De las casas de Debesa de crafteo Esto es de Bracken Me parece Que Bracken ya no está en Surveed A ver ¿Qué pone aquí? Laboratorio de Bracken ¡Ah! Y el doctor Doffersmith Que lo dije en un vídeo Y la gente me Vale Sí sé quién es el doctor Doffersmith Bueno ya lo sé por lo menos Vale aquí había algo Ya no hay nada Vale Aquí también parece que había algo Y ya no hay nada Aquí está La casa El templo japonés Que me copiaron Mirad Está guay La verdad es que está guay Aquí hay otra casa Que no sé de quién será Y Y poco más O sea Ahí está la de Mine La torre de Api Que está sin acabar Está esto Allí eso está sin acabar también Aquí son pruebas Parece Son como pruebas Oh dios ¿Esto qué es? Una carrera en el aire Oh dios Esto mola muchísimo No sé de quién será esa Tal vez de Benman No lo sé Aquí está esta casa Que esta casa también está construida Y nadie De hecho esta casa Creo que nadie la ha petado esta temporada Porque está bastante guay Pero O sea Hay tres casas Y creo que se me ha caído el internet No me jodas Por favor Oh por favor Bueno Parece ser que no Pero bueno Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que le deis un buen like Un comentario Hashtag Tito en Surviland 5.5 Surviland 6 Lo que haya sido al final Y Dicho esto Pues yo me despido Nos vemos En un próximo vídeo Hermanos Sed felices Y adiós Tito en Surviland 6